...mis disculpas por haberle molestado a estas horas. ¿Y bien? ¿Tienen razón ante las urgencias? Han disparado a Francisca Montenegro. A Bocajarro. ¿Ha muerto? No. Según me informan desde comandancia, ha sido un tiro limpio y sobrevivirá sin grandes complicaciones. ¡Hecho malo! Lo más extraño de todo esto es que en el suceso están implicados María Castañeda y Tristán. Que este sí ha muerto la rey Arza. ¿Le encuentras sentido? ¿Ni el menor? Pero ha debido ser una escena de horda. Ahora comprendo que Alfonso se presentase aquí con tales prisas. Sí, lamento la interrupción. Espero que al menos te diese tiempo a disipar las dudas de don Raimundo. Dios mío, no nos habíamos encontrado a tipo más tozudo en años. Pensábamos que abriendo las puertas de la quinta disiparíamos cuantas dudas hubiésemos podido suscitar entre los paisanos. No contábamos con la obstinación de ese hombre. El de Ulloa. Se preocupan demasiado por Francisca Montenegro. Y según nuestros informes, sus pasados no han sido precisamente amigables. Más es como si ese hombre viese por sus ojos. Tamaña habilidad te preocupa en gordo a juzgar por tu semblante. Lo que no acierto adivinar es por qué. Raimundo se me antoja un tipo inofensivo. No cabe duda que nos acechan asuntos más peligrosos. Y tendremos que andarnos con la mayor de las cautelas. Al menos hasta que tengamos novedades de lo acontecido en la casona. Comenzaré mis pesquisas a primera hora de la mañana. Si alguien tiene la menor información sobre el asunto, no dudes que encontraré la manera de hacértelo llegar. Carmelo. ¿Te das cuenta de lo poco que ha faltado para que Francisca Montenegro abandonase este mundo? Lo dices como si te preocupase al más mínimo. Me preocupa. Por descontado que sí. No he recorrido todo este camino para que a la primera de cambio venga cualquier infeliz a quitarte la circulación a Francisca. La necesito con vida. Su muerte me pertenece.